DJ Bravo Besa, besa, besame un poquito Besa, 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 besame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Besame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Besame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más que mi boca acabe Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente Besame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Besame la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besándome otra vez Mira como luce esa nena Se luce al bailar Mede todas sus caderas Con la todo el mundo a mirar Con esa carita linda Me de enamorar Con esa sonrisa tierna Existe el lugar Mira como luce esa nena Se luce al bailar Con la toda sus caderas Con la todo el mundo a mirar Con esa carita linda Linda, me voy a enamorar, con esa sonrisa tierna, ese es el lugar Es hermosa, que linda es, tiene el cuerpo de ti y me va a luchar Es hermosa, que linda es, linda, 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 linda ella es Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, yo no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, yo no me loco por favor Esa sonrisa hermosa, esa que quiero yo Esa sonrisa hermosa, esa que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tu mi vida, empieza a sonreírte En mi mente me adivino, es esa mirada Mientras más sonríes, más de mí yo te amo Mientras más sonríes, más de mí yo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Mientras más sonrisa, para álbum, delalle Mientras más sonrisa, será tu sonrisa Mientras más sonrisa, soy tu sonrisa, ser tu sonrisa Ay, no me digas que no, que no me quieres Ay, no me digas que no, que no me quieres Y si tú no me quieres, yo por ti me muero Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero ¡Emáquina! Ay, no me digas que no Que no me quieres Ay, no me digas que no, que no me quieres Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Con esa cara de ángel, te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos, te ves tan sensual Con ese cuerpo tan bello, te ves tan sensual Y una rosa en tu pelo Ay, no me digas que no, porque me duele Porque me duele Porque me duele Súbete La máquina Va, no me digas que no, que no me quieres Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Con esa cara de ángel, te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos, te ves tan sensual Con ese cuerpo tan bello, te ves tan sensual Con esa cara de ángel, te ves tan sensual Y una rosa en su pelo No me digas que no, porque me duele Porque me duele Porque me duele Tengo una muchachita que está bien buena Es como flor hermosa con su melena Tiene los ojos grandes con verdecitos Tiene una carita tierna y su linda pierna Si tú eres mi amor, cuánto yo te quiero Una muchachita tan amable y linda, yo te respeto Si tú eres mi reina, también eres dueña De mis sentimientos y mi corazón para ti es sincero Si tú eres mi amor, cuánto yo te quiero Una muchachita tan amable y linda, yo te respeto Y tú eres mi reina, también eres dueña De mis sentimientos y mi corazón para ti es sincero Súbete La maquina Tengo una morena que me tiene loco Con sus ojos negros que son bien preciosos Que con mi morena yo no como cuentos Cuando ella me abraza, me pone contigo Ven, 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 morena, ven, ven, ven Óyeme morena Ven, 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 te quiero Ven, ven, ven Mi fiesta Ven, 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 morena Ven, ven, ven Óyeme morena Ven, 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 te quiero Ven, ven, ven Cuando estoy con ella Me siento orgulloso Y es que con su cuerpo Yo me vuelvo loco Con su cara bella Y su caminar Y con sus caderas Yo me pongo a temblar Ven, ven, ven Morena Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Te quiero Ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Morena Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Te quiero Ven Cuando estoy con ella Estoy nervioso Y es que mi morena Ay, me pone loco Cuando estoy con ella Estoy nervioso Y es que mi morena Ay, me pone loco Me gusta Todo lo que quiere ella Me gusta Ese lindo cuerpecito Me gusta Con su carita tan tierna Me gusta Ella me pone loquito Me gusta Con su figurita bella Me gusta Ella siempre me provoca Me gusta Y si la tengo tan cerca Me gusta Se me hace agüitar la boca Y es Y es Y es Y es Y es Ey, ey Aquela Y sigo en el área Al conocernos me prometiste Darme tu amor Para toda la vida Pero muy tarde Me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste Tú no debiste estar contigo La llamar a la llamar a tu cariño Que me dejaste Que me dejaste Pero tú eres Ajena Ay, que lástima me da Aún corre con mis penas La llamar a la canción Que me dejaste Pero tú eres Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo cubierto de más En nuestra mesa cada día Se me olvida que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu cuarto es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda, me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas A decirte espérate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo al volvernos A dormir juntitos A dormir juntitos A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos A dormir juntitos A dormir juntitos Y borrar lo que empaña nuestro amor A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos 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 Que tú lo vengas, que yo le dé un brisa a mi papá que lo pide DJ Bravo Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Te cuelan en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Música Sé que vendrás llorando cuando te ves De que como te quise un día te quiere Sé que vendrás llorando desengañada Cuando besando a otras no sientas nada Sé que vendrás llorando no sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así, porque así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Muchacho, muchacho, muchacho malo Has hecho de mí lo que tú has querido Tan solo con tuerte me descontrolo Con un solo rosa yo me derrito Quisiera poder llamar tu atención Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando a que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti ¿Qué pasa contigo, muchacho malo? Me estás acabando con tu desprecio Tú sabes que muero por tu cajín Y yo sé que tú te aprovechas de eso Quisiera poder llamar tu atención Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando a que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Música No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo Es mentiroso 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 Te compro tu novia Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No será nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio toditas Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No será nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio todita Te compro tu novia Poderoso caballero es el buen dinero Un funcionario de la nación Fue señalado por corrupción Un hombre serio Y telechuel Ahora resulta Controversial Ay, es que la ambición Lo tenía cegado Camarón mientras más tenía Más quería y quería Y tenía el hombre En el mundo entero Siete mil mujeres Todas por dinero Y la gente se le acercaba Pa' quitarle plata Porque el tipo tenía dinero ¡DINERO! Fíjate brotes Por dinero Andan a diario Sí, sí, sí Muchos casos comprobados Los encuentras en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Pero qué poder tiene el dinero? ¡Sí! En los barrios En ciudades Muchos han asesinado a su familia Por una malditerencia ¡DINERO! Que a la tumba no te lo llevas ¿Quién en tu caja lo va a meter? ¡Ah! Como quiera lo deja ¡Sí! Pero aún así Con la plata baila el mono La sensación del momento El paso del modo ¡Macho! Al baile es muy moderno Que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas Y las chicas lo vacilan Y las muchachas lo invitan ¡Ey! 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 Y los muchachos lo bailan ¡Ey! 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 El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito Que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento Él mueve la cinturita Y las muchachas lo invitan ¡Ey! 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 Y los muchachos lo bailan ¡Ey! 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 El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perro ¡Uh! ¡Así! ¡Eh! ¡Eh! El baile del Sosua El baile del Sosua Una casa que sea bonita y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores y una jipeta para pasear Un Mercedes para los domingos y un chomper vestido de frac Y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay pesos para contar Romántico, simpático, espléndido y fantástico Su eterno enamorado y eso pa' ella no vale dar Ella prefiere un tipo rico aunque de amores no le dena Que mi amor que es lindo y puro pero no hay pesos para contar Un Mercedes para los domingos y un chomper vestido de frac Una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay pesos para contar Compadre, solo a usted quiero contarle Mi problema solo por querer pasarme de lindo y de bello Compadre, tres novias conseguí Muy lindas todas, yo me creía ser por ello el papi del mundo Por tenerla a las tres, por besarla a las tres Y acariciarla a las tres, y gozarla a las tres De pronto todo cambió, pues una se enteró Y a las otra aviso y quedé solo y sin nada Compadre, ¿qué me dice usted? Con tres novias yo no sé, con dos novias es mejor Una sola es lo ideal, para así no fracasar Con tres novias yo no sé, con dos novias es mejor Una sola es lo ideal, solo estás por Agayú Por Agayú, como dice el plan El que mucho va el que a poco aprienta Solicina, solicina Y ahora solo estás Solicina, solicina Y eso si no estás Solicina, solicina Búscate aunque sea Una franca no le vence ni un mosquito por allí ¡Suscríbete! 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 Soy un muchacho triste, sin tu cariño Que va buscando olvido, por no llorar Si el tiempo da razones, yo a ti te pido Que me dejes quererte hasta la muerte Para que más Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Música Levanta la bandera 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 Música 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 Yo tengo un amigo mío Se casó con una jeva Ella hacía muy sencilla Ella hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo Se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta Ella es una abusadora 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 Hasta las 16 Hasta las 16 Música Conocí una mujer Que lo tiene todo Tiene cintura Tiene cadera Tiene una boca Pero muy buena Buena de verdad Esa mujer Ay Me tiene el ojo Tiene unas piernas Con tanto sueño y gracias Tiene unas piernas que son de los último ritmo sensual En su forma de bailar Brinca, en shouta y como sé menean Sus movimientos Ay Me tiene loco Se han oto un mira Con tanto sueño y gracias Se han oto un mira Se han oto un mira Con tanto sueño y gracia, se los tu mirao Esa mujer Son sus técnicas de papá, la mujer va a ganar a papá Es el mambo, la ganar a papá, papá, papá Tú y yo nos tenemos que ver, sea donde sea te tengo que tener Tú y yo nos tenemos que ver, ser hipnotizado por mi gacha mujer Por eso Tú y yo nos tenemos que ver, tienes lo que quieres una sola mujer Tú y yo nos tenemos que ver, sabes que el poquito aquí te va a encender Y por eso Tanto que te busqué Y por fin te encontré Yo te brindaré Mi querer Mi querer Mi querer Mi querer Mi querer Vendote mi Yo te haré mi mujer Mi querer La 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 La, 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 la Tú y yo no tenemos que ver Tienes lo que quiero en una sola mujer Tú y yo no tenemos que ver Sabes que un poquito a ti te va a encender Tanto que te busqué Y por fin te encontré Yo, baby, te brindé Mi querer, mi querer Mi querer Ven, donde me Yo te haré mi mujer La, 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 la Ay, ay, que hubiera Y yo no tenemos que ver La, 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 la Baby, amotínate conmigo baby Tu cuquito acabando